Bueno, tomando también este punto que tú compartes, lo que pasa es que toda crítica, si no está sentada en el amor, es crítica destructiva. Hay personas que dicen, bueno, te voy a decir algo, pero no es para ofender. Malo, ya mala señal. ¿Por qué? Porque seguramente la persona se sentirá con el permiso para poder despotricar y para poder hacerte llegar posiblemente de la peor manera, con las peores palabras, algún señalamiento que quiere hacerte a ti. Y donde es evidente que ahí no está el amor. Y entonces también es bueno reconocer todo esto. Si tú quieres hacerle una crítica a alguien, primero cerciórate que estás en ese modo amor, en ese modo comprensión, porque si estás desde ahí, incluso no será crítica, será aportación. Incluso se puede crear, como tú dices, esa atmósfera emocional, esa atmósfera psicológica. Es como cuando está la pareja en esa frecuencia de comprensión, de amor, de conocimiento, de entendimiento, donde externas algo. Y lo que externas es tomado de una buena manera. Y la réplica también tú la puedes tomar de una buena forma. Es una retroalimentación. Yo entonces más que crítica, desterraría la crítica por retroalimentación. A nivel de pareja, a nivel de compañeros de trabajo, en lugar de estar critique, 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 critique a lo que conduce. Es solamente a fortalecer y hacer más honda la herida de rechazo. Entonces más bien hablemos de retroalimentación. Pero para eso tendremos que ejercitarnos en los enfoques positivos, en aprender a ver cosas correctas, cosas buenas, fortalecerlas. Y desde ahí empezar a resolver lo que posiblemente hay que mejorar.